Buenas tardes, bienvenidos a otra sección más del Seminario de Callas. En esta ocasión, Patricio García Vázquez, donde hablaré sobre biplanos con un grupo de automóviles transitivos en banderas y conjuntos de diferencia. Gracias. Ahí es Conjuntos de Diferencia, bueno, y estoy muy feliz de estar aquí en este espacio para los de calles. Es un espacio para que compartamos nuestro trabajo y que también es un pretexto para convivir después. Y antes de platicarles lo que he estado trabajando en el doctorado, que es biplanos y conjuntos de diferencia, quisiera darle un poco de contexto y hablar sobre estructuras marginales que son los diseños combinatorios. Los biplanos son una instancia de estos diseños, los diseños de bloques. Conciencia es el siguiente ejemplo. Supónganse que quieren organizar un torneo, un torneo de un juego en el que participan en cada partida que a jugadores. Y como organizadores lo que quisiéramos es que cada jugador juegue con cada uno de los otros jugadores un mismo número de partidas. Es decir, cada dos jugadores va a participar en un mismo número de partidas y esto va a ser para cada parte de los jugadores. Soluciones a este tipo de problemas es lo que nos define los diseños. Estas soluciones son diseños. Otro ejemplo clásico es el problema de las colegiales de Kirchman, que se plantea de la siguiente forma. Considérense 15 colegiales que salen a caminar formadas de tres en tres cada día de la semana. Y nos preguntamos, ¿es posible formar las colegialas de tal manera en que toda la semana dos de ellas no caminen juntas más de una vez? Bueno, el problema sí tiene solución. Aquí les muestro una solución del problema. Si asociamos a cada colegiala con un número del uno al quinto y las formamos de esta forma cada día de la semana, entonces dos de ellas solo van a aparecer en una terna. Por ejemplo, la colegiala uno y la colegiala dos solo aparecen en la primera terna de la semana. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? Bueno, hay más soluciones, además de esta que les presento. Sí hay más soluciones. Para los que sepan algo de geometría proyectiva resulta que las soluciones... Este tiene dos soluciones que son resoluciones del plano proyectivo de dimensión 3 sobre el campo de dos elementos. Y, bueno, si tiene más soluciones, tiene dos. Una resolución es una partición del conjunto de líneas en clases laterales, que a su vez es una partición del conjunto de puntos de geometría proyectiva, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Ahora sí vamos a definir formalmente lo que es un diseño. Simétrico, consideran tres parámetros, BK y lambda, de tal forma que B sea mayor que K y que K sea mayor que lambda. Un BK lambda es B y BD, que son las siglas para diseño de bloques incompletos financiados y simétrico en inglés. Y ahorita nada más... Bueno, a partir de ahora lo voy a llamar simplemente diseño simétrico, es un par ordenado P y B, donde P es un conjunto de puntos, B es una familia de conjuntos de P que vamos a llamar bloques. Y donde se van a satisfacer las siguientes propiedades. El conjunto de puntos va a contener B elementos, cada bloque va a tener K puntos y para todo par de puntos van a existir exactamente las dos bloques que lo hacen. En el ejemplo que mencioné anteriormente, pues teníamos 15 puntos y por cada día de la semana teníamos 5 bloques, entonces teníamos 35 bloques. Y por lo que no se cumplía la última condición que le vamos a pedir a un diseño para que sea simétrico, es que la cantidad de puntos sea igual a la cantidad de bloques. Esta cuarta condición es la que hace que el diseño sea simétrico. En el ejemplo anterior no se satisface, tenemos más bloques que puntos, esto ocurre para cualquier diseño por una desigualdad, que es la desigualdad de Fischer, siempre vamos a tener al menos tantos bloques como puntos. Y el diseño va a ser trivial cuando B es exactamente K-1 y cuando K es exactamente lambda-1, es decir que la distancia entre los parámetros es 1. Y siempre podemos encontrar el diseño de Fischer. Para cualquier cantidad de puntos siempre podemos encontrar 1. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que sí es simétrico. que está muy bonito, es de 16 puntos, consideres 16 puntos, colóquenlos en una cuadrícula de 4x4 y para cada punto vamos a definir un bloque. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues fíjense en la línea horizontal por la que está el punto y la línea vertical por la que está el punto, coincidencia en todos estos puntos, menos el punto en el que estamos, ¿no? Por ejemplo en el punto 1, nos agarramos el 2, 3, 4 y el 5, 9 y el 13 y ese va a ser un bloque de Fischer. Esto lo vamos a hacer para cada punto de la cuadrícula y vamos a obtener tantos puntos como bloques. Estamos definiendo un bloque para cada punto. Cada punto va a tener 6 elementos, cada bloque por ejemplo va a tener 6 elementos y no es muy difícil observar que si nos tomamos 2 puntos va a estar contenido en exactamente 2 bloques. Por ejemplo, si se agarran el punto, no sé lo que sea, el 13 y el 3, va a estar contenido en el bloque definido por el 1, ahí está el 3 y el 13, y por el bloque definido por el 15. Seguramente esos dos, ¿no? Por ejemplo. Ok, en este diseño, cada par de puntos está en 2 bloques. Esta es la propiedad que le pedimos para que un diseño simétrico sea un biplano. Simplemente un biplano es un BK2 diseño simétrico. Bueno, naturalmente, evidentemente no hay biplanos para cada BK. Hay valores para los de BK, para los que no podemos encontrar biplanos. De hecho hay muy pocos biplanos en los que... hay muy pocos parámetros para los que podemos encontrar biplanos. Para K igual a 4, 5, 6, 9, 11 y 13. Me parece que sí hay biplanos. Bueno, normalmente sí hay biplanos biplanos y para K igual a 7, 8, 10 y 12. No hay biplanos. Lo que no se hayan encontrado es que no se pueden encontrar por restricciones que se dan por diferentes... bueno, restricciones por teoremas. Hay un teorema por el que se descartan. De hecho eso es el 7, el 8, el 10 y el 12, que es el teorema de Bruch, Chou, C, Chou, Bruch, Raisa y Choula. Con ese teorema se pueden descartar. Y bueno, les vamos a hablar de unas propiedades. Estas propiedades, las primeras dos las voy a enunciar para diseños simétricos, como los biplanos son diseños simétricos, en particular aplican para los biplanos. Si tenemos un biplano con un punto de puntos B, un conjunto de bloques B, perdón, un diseño simétrico, con parámetros BK y lambda, entonces lambda por B-1 va a ser igual a K por K-1. Si tenemos un BK lambda diseño simétrico, entonces no solo cada bloque va a tener K puntos, sino que cada punto va a estar contenido en K bloques, y no solo cada par de puntos va a estar en la una de bloques, sino que cada par de bloques se intersecta en la pared. Es por este lema, esta propiedad que existe la noción de dualidad en diseños simétricos. Y la tercera propiedad es, y es exclusiva de los biplanos. Considérense un biplano con un conjunto de puntos P y conjunto de bloques B, y agárrense un punto en el conjunto de puntos, y va a haber una correspondencia biyectiva entre los puntos diferentes de este punto que nos tomamos, y las parejas de bloques que son incidentes con este punto. Ahí la eyección. Vamos a definir el orden en un BK lambda diseño simétrico. El orden va a ser la diferencia del parámetro K con el parámetro lambda. Y si tenemos un BK lambda diseño simétrico de orden n, el número de puntos va a estar acotado por abajo por 4n-1 y por arriba por n cuadrado más n más 1. Vale la pena mencionar que cuando la cota de abajo se alcanza, es decir, cuando tenemos que el diseño tiene 4n-1 puntos, la K está forzada a ser 2n-1 y la lambda está forzada a ser n-1. Y en este caso tenemos un diseño de Hadamard de orden n, se les llama a los diseños con estos parámetros, se les llama diseños de Hadamard de orden n. Y si se alcanza la cota superior, tenemos que el diseño tiene n cuadrado más n más 1 puntos, la K debe ser n más 1 y la lambda es igual a 1. Los diseños con estos parámetros se les conoce que los planos proyectivos de orden n. Y bueno, esta es una herramienta de diseños simétricos. Para cada diseño simétrico tenemos asociado un grupo de automorfismos que actúan en puntos y puntos. Y la forma en queda, le pedimos ciertas condiciones al grupo de automorfismos. Lo vamos a definir ahorita más adelante. Y luego nos preguntamos si hay biplanos con tales que su grupo de automorfismos satisfaga esas propiedades que le vamos a pedir. Pero bueno, antes de hablar de esto hay que definir un automorfismo para definir los automorfismos. Si tenemos un B calabra de diseño simétrico con un conjunto de puntos P y con un conjunto de bloques B, un automorfismo va a ser una función biyectiva definida en el conjunto de puntos que va a preservar la estructura de los bloques. Es decir, que a cada bloque lo va a mandar a otro bloque del diseño. Y al conjunto de todos estos se le va a llamar el grupo de automorfismos y lo vamos a anotar por la op-d. El grupo de automorfismos actúa en varios conjuntos derivados del diseño, actúa en el conjunto de puntos, actúa en el conjunto de bloques y actúa en lo que vamos a llamar las banderas. Las banderas de un diseño simétrico van a ser parejas de punto, bloque e incidente. Es decir, si nuestro diseño simétrico tiene como conjunto de puntos AP y como conjunto de bloques AP, entonces una bandera va a ser un par PC, donde P va a estar en el conjunto de puntos, C va a estar en el conjunto de bloques y P va a estar en el bloque. Entonces las propiedades que vamos a pedirle a nuestros grupos de automorfismos es la transitividad en banderas. Un grupo de automorfismos de un diseño de transitividad en banderas simplemente se actúa transitivamente en las banderas. Es decir, para todo par de banderas existe un elemento del grupo que me manda la primera y la otra. Y la otra propiedad que le vamos a pedir es la de la primitividad. Vamos a definirla como si G es un grupo que actúa transitivamente en un conjunto P. Vamos a decir que es primitivo si G no preserva ninguna partición o trivial de P. Es para cualquier partición barata. Y si existe una donde no o de otra forma decimos que G es imprimitivo. Ok, entonces ya tenemos nuestras propiedades de grupos. ¿Ser primitivo no es lo mismo que ser transitivo? No. ¿Ser primitivo? No. Ser primitivo se define para grupos. Bueno, nosotros lo vamos a definir para grupos transitivos. O sea, puede ser transitivo y ser imprimitivo. Es que son distintas. Ah, bueno. Este estamos en un grupo que actúa en un conjunto P. Por eso, entonces dices que hay acciones que son transitivas que no son primitivas. ¿No puedes dormir? ¿No puedes dormir? No, yo no. Porque, o sea, es que, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero lo que estoy imaginando es que si G actúa transitivamente, tomo una partición y le agarro, pues, uno de los bloques, me fijo en el punto que yo quiera, y como es transitivo en el mundo ahorita es tu punto. ¿Puede ser que solo deje actuar sobre un mismo bloque de imprimitividad? Pero entonces no sería transitivo, ¿no? Porque el que sea transitivo es que tenga un punto en la mano donde yo quiera. Entonces, si... si nada más... si deja estarlo... No, te puede mandar un pedazo completo en otro pedazo completo. Entonces, si, ya tenemos estas propiedades que le vamos a pedir a los grupos de automofilmas en los biplanos. Y nos preguntamos, ¿hay planos tal vez que su grupo de automofilmas sean transitivos en banderas y sean primitivos? Bueno, si hay, de hecho hay un teorema de los que no clasificados, que dice lo siguiente, si ves un teorema trivial con un grupo de automofilmas y transitivos en banderas, ¿eh? Esto es un error. Ahí no es de tipo afín. Es un grupo de automofilmas primitivo y transitivo en banderas. El grupo de tipo afín lo vamos a discutir ahorita. Pero, ¿quién es primitivo y transitivo en banderas? Entonces, se satisface una de las siguientes afirmaciones. O D tiene parámetros 16 y 2. O G es de tipo afín y subgrupo del A gama L o 1, Q. Para alguna potencia en primo Q. O G es de tipo casi simple. El trabajo que yo estoy haciendo es en el segundo caso de la clasificación. El primero y el tercero ya están completamente resueltos. Ya se sabe cuáles son los biplanos que están ahí, cuáles son sus grupos de automofilmas. Y justo en el segundo vamos a hablar de grupos de tipo afín. ¿Qué es un grupo de tipo afín? Bueno, un grupo de tipo afín es el que surge de las transformaciones afines. Lo que es un grupo que surge del grupo de transformaciones afines. Las vamos a definir de esta forma. Conciencia es un espacio vectorial B de dimensión n sobre un campo finito de característica P. Para cada vector y para cada transformación lineal de este espacio vectorial, vamos a poder definir una transformación afín que va a actuar en cada vector, que va a actuar en cada vector. El conjunto de todas ellas forma un grupo, que vamos a adelantar por A, E, L, N, que es la dimensión del espacio, y en este campo son los que usted definirá el espacio. Entonces los grupos de tipo afín son grupos de este estilo, de transformaciones afines. Bueno, los grupos de transformaciones afines actúan sobre espacios vectoriales, sobre campos finitos, que actúan sobre potencias de primos, sobre puntos, sobre conjuntos que tienen tantos puntos como potencias de un primo. Y lo que hicimos nosotros fue concentrarnos en el caso en el que esta potencia es 2, o sea, donde el conjunto de puntos va a tener P cuadrada de puntos para un primo en par P. Y obtuvimos varias propiedades de estos biplanos. Si el biplano tiene P cuadrada de puntos, es muy fácil de ver con el primer lema que les mencioné. Entonces P nos puede dividir acá. Si tenemos un primo en par y D es un biplano, un P cuadrada de K2 biplano, y con un grupo de automorfismos primitivos, resistido a banderas y de tipo afín. Entonces la K debe ser impar. Y la tercera propiedad. Bueno, aquí vale la pena mencionar que como estamos trabajando con grupos de tipo afín, al conjunto de puntos lo vamos a poder identificar con un campo de P cuadrada de elementos. Ah, porque además el teorema de clasificación nos dice que es un grupo de A gama L1 Q. Entonces, al conjunto de puntos lo podemos identificar con un campo de P cuadrada de elementos. Y entonces, si tenemos un primo en par y D es un P cuadrada de K2 biplano, con un grupo de automorfismos primitivos, resistido a banderas y de tipo afín, A g lo vamos a poder expresar como el subgrupo de traslaciones por el estabilizador del cero, donde el estabilizador del cero es un subgrupo de las transformaciones lineales del espacio vectorial de dimensión 1 sobre el campo de P cuadrada de elementos. Entonces, con estas propiedades podemos probar este teorema, que resultó bastante útil, lo usamos en varias ocasiones. Entonces, si tenemos un biplano con todas estas hipótesis, el grupo es de automorfismos primitivos, transitivos, banderas y de tipo afín, y nos tomamos un punto en el conjunto de puntos, entonces, P no va a dividir el estabilizador, nos agarramos un punto X en el conjunto de puntos, P no divide al orden del estabilizador, existe un bloque en el diseño, tal que el estabilizador del punto es igual al estabilizador del bloque, cada estabilizador va a tener orden K, y el bloque este es igual al bloque que encontramos, tal que el estabilizador del bloque es igual al estabilizador del punto, resulta ser una GX órbita en el conjunto de puntos menos X. Esto también es súper útil porque ya podemos encontrar los bloques, estos bloques van a ser órbitas de los estabilizadores actuando en el conjunto de puntos menos el punto del que es el estabilizador. Ok, entonces hasta ahí les voy a dejar unos biplanos, ahora voy a hablar de la otra estructura con la que trabajamos, que son los conjuntos de diferencia, considerense un grupo abeliano con P elementos y un subconjunto de este grupo abeliano que tenga carnes. Entonces, vamos a decir que C, este conjunto, es un meca lambda, un conjunto de diferencia en G, si el conjunto de todas las diferencias de elementos de C contiene a cada elemento diferente de 0 exactamente en lambda veces. Y quiero decir con esto que si nos tomamos este conjunto C y hacemos todas las diferencias posibles entre los elementos de C, cada elemento del grupo va a aparecer ciertamente en lambda veces. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, agárrense Z4 y agárrense al conjunto que tiene al 1, 2 y al 3. Entonces hacemos todas las diferencias posibles entre estos elementos, 1-2 es-1 pero el módulo 4 es 3, 1-3 es 2, 2-1 es 1, 2-3 es 3, 3-1 es 2 y 3-2 es 1. Y podemos observar que el 3 aparece 2 veces, el 2 aparece 2 veces y el 1 aparece 2 veces. Entonces, C es un 4-3-2 conjunto de diferencia, 4 es el orden de Z4, C es el orden de C, y 2 es el número de veces que aparece cada elemento. Otro ejemplo, no es tan trivial, agárrense Z2 a la 4 y tomen a C como el conjunto que contiene al vector 0, contiene también a cada vector de la base canómica de Z2 a la 4, visto como un espacio vectorial y al vector que tiene a todos 1. Si hacen todas las diferencias, van a ver que C es un 16 distintos conjuntos de diferencia, en el tiempo kobeleano Z2 a la 4. Entonces ahí están dos ejemplos de conjuntos de diferencia. Vamos a definir lo que es el desarrollo de un subconjunto de grupo kobeleano, y va a ser simplemente el conjunto de todos los trasladados de C por elementos de G. O sea, tomamos un subconjunto de G y a cada G lo vamos a trasladar por elementos de C. El desarrollo va a tener tantos elementos como elementos que tiene el grupo. Y en estos dos ejemplos vamos a ver qué relación es la que tienen los conjuntos de diferencia con los biplanos. Bueno, ahorita lo vamos a ver con diseños simétricos. Resulta que para cada conjunto de diferencia podemos encontrar diseños simétricos. ¿Cómo es esto? Bueno, si tenemos un B galanda con un conjunto de diferencia en un grupo kobeleano G. Entonces, si nos tomamos a G como el conjunto de puntos y al desarrollo de C como el conjunto de bloques, es un B galanda de diseños simétricos. El regreso no necesariamente se cumple. O sea, no para cada diseño simétrico tenemos un conjunto de diferencia. Hay diseños simétricos que no provienen de conjuntos de diferencia. Pero hay unos que sí. Justo vamos a ver los que sí. Si tenemos un grupo kobeleano con elementos y C es un conjunto de G. tal que B tal que si nos agarramos al conjunto de al grupo G como conjunto de puntos y al desarrollo de C como un conjunto de bloques y esto resulta ser un diseño simétrico, entonces necesariamente este conjunto que nos agarramos debe ser un conjunto de diferencia. Esta es una de las relaciones que tienen los biplanos con los... Bueno, en el caso en el que el conjunto de diferencia tiene parámetro 2, lo que nos va a resultar es un biplano. Quiero mencionarles más herramientas que podemos utilizar para trabajar con los conjuntos de diferencia. que es un... Vamos a definir un multiplicador. Así debe ser un B cada onda con una diferencia C, un grupo kobeleano C, B. Y tómense un entero que sea primo relativo con B. Entonces M es un multiplicador numérico. Si al multiplicar un trasladado de C por M se queda así para algún trasladado. Bueno, multiplicar un conjunto de diferencias significa que a cada elemento del conjunto lo vamos a sumar. Lo sigo mismo M veces. La condición de que M y B sean primo relativos es importante porque eso nos dice que que multiplicar por M es un isomorfismo, es un isomorfismo, en hecho es un automorfismo de G. Y entonces cada conjunto, cada subconjunto de G lo va a mandar a un conjunto de G con la misma cantidad de elementos. El siguiente lema nos dice cuantos bloques, cuantos trasladados de un conjunto de diferencia se quedan fijos bajo un multiplicador. Considérense un recalado de un punto de diferencia en un formeneno M y en un modulo multiplicadores. Si la ecuación MX igual a X tiene D soluciones, entonces D es mayor o igual que 1 y va a haber exactamente T trasladados de C que se quedan fijos bajo un multiplicador. O sea, para hacer un multiplicador basta con que 1 se quede fijo. Pero si hay D soluciones a esa ecuación, en el grupo abeliano, entonces hay D que se quedan fijos. Y finalmente, este teorema es muy útil, es el teorema del multiplicador, que nos dice que si tenemos un recalado de un conjunto de diferencia. Y P es un primo, primo relativo con P, P es mayor que lambda, P divide acá menos lambda, entonces P debe ser un multiplicador de C. Ok. Entonces este es el elemento que podemos usar, puede ser conjuntos de diferencia. No las usamos tanto en el resultado que les voy a presentar ahorita, pero bueno, es importante saberlas. Y, ok, este es lo que les quería platicar, bueno, parte de lo que les quería platicar, que en el caso de que los biplanos tengan un grupo de automófilos primitivos de manera de ese tipo fin entonces hay una equivalencia entre los conjuntos de diferencia y los biplanos para cada biplano con un grupo de automófilos primitivos de manera de ese tipo fin va a haber un conjunto de diferencia y para cada conjunto de diferencia que sea, que provega de las potencias enésimas del grupo multiplicativo del campo con P cuadrado de elementos y que sea un conjunto de diferencia vamos a tener un biplano pero este biplano además va a tener su grupo de automófilos primitivos de manera de tipo fin entonces hay una correspondencia ahí y pues eso sería todo creo que me ha quedado bastante tiempo te agradecemos Patricio siempre hay una pregunta ¿todo esto lo hicieron para resolver esta parte de la caracterización en el caso que todos saben que es un subgrupo de un grupo específico pero y para aquel caso el primo es P cuadrado de 1 y la potencia que están considerando es P cuadrado no han dicho todavía nada más cambiar ese tamaño de los puntos hay trabajo en el caso de P cuadrado en el caso de P cuadrado varias cosas salen muy fáciles porque justo el grupo de automófilos no queda contenido en el grupo de transformaciones afines en este caso entonces se facilita mucho el estudio porque porque ya sabes que están metidas en unos afines y que eso te ayuda pero para tamaños más grandes para potencial que el saldo y si hay ejemplos así súper relativos no hay de hecho no o sea este equivalente este equivalente entre conjuntos de diferencia de biplano pues es muy divertida pero en realidad no hay ejemplos de biplano es por P cuadrado de puntos eso es otro de los resultados que vimos no hay ejemplos salvo el trivial que es con P cuadrado de 2 que es un 4-3-2 no hay ejemplos fue una demostración de que no existe solo no sabe solo si no sabemos o de hecho vimos que para valores de P muy grandes pero no muy grandes pero más o menos grandes no hay no se han controlado ni uno pero pero por esto o sea no saben si existen solo ajá ¿qué tipo de grandes somos los grandes de P? nuestra computadora aguantó hasta 400 mil o sea los primos menores a 400 mil no hay P cuadrada cada dos biplanos y P ¿cubica no? quizá o sea si está como muy misterioso si hay diseños para parámetros muy específicos ajá de hecho si hay pocos libranos ¿por qué son más interesantes los libros primitivos que primitivos o bueno ¿por qué les interesan los libros de hecho hay estos son los ejemplos para primitivos pero para primitivos creo que hay menos ejemplos no entonces por eso creo que hay campos en primitivos porque además no tenemos entonces ¿puedes hacer un tratamiento parecido al que hicieron en un caso imprimitivo? ¿o no se puede hacer un equivalente? no porque es bien lo que pasa es que para el caso de primitivos utilizamos una clasificación que ya existe de grupos primitivos que los clasifica en diferentes tipos de grupos uno de esos es casi simple otro de esos es tipo fin entonces utilizamos esa clasificación para reducir las posibilidades de los grupos de otros de otros de esos de esos de esos de esos creo que un biplano o sea transitivo maldera creo que solo hay un biplano o su grupo de otros de los primitivos que también tiene para no estoy seguro pero o sea hay menos ejemplos y utilizamos la hipótesis de primitivos porque no podemos agarrar de un problema ¿tienen alguna otra pregunta? ¿tienen más y les damos un nuevo ejercicio?